La mañana comenzó como cualquier otra. Llegué a la universidad lista para una jornada más de clases. Siempre me había sentido cómoda en mi papel de profesora, disfrutaba de las conversaciones con mis alumnos y del dinamismo que había en cada sesión. Pero ese día, algo se sentía diferente desde el principio. En cuanto entré al aula, mis ojos se encontraron con los de él, un alumno nuevo que no había visto antes. Su mirada tenía algo que me descolocó, como si me estuviera observando más allá de lo permitido. Su sonrisa apenas esbozada hizo que sintiera un ligero escalofrío recorriéndome la espalda. Durante toda la clase, no pude dejar de notar cómo seguía cada una de mis palabras, cada movimiento. Aunque intenté enfocarme en el contenido que estaba enseñando, su presencia era innegable. Tenía algo magnético, una confianza en su postura que no era propia de un estudiante común. Cuando terminó la clase, se acercó a mi escritorio con una excusa vaga, preguntando algo sobre el trabajo que debía entregar. Era evidente que quería algo más que respuestas académicas. Profesora, me preguntaba si tendría un momento después de la clase para ayudarme con algunas dudas, dijo, con una sonrisa que parecía esconder un doble sentido. Yo, intentando mantener la compostura, le respondí con la misma formalidad de siempre, pero su mirada me seguía desarmando. No pensé demasiado en ello al principio, pero mientras las horas pasaban, la idea de estar a solas con él me inquietaba y, al mismo tiempo, despertaba una curiosidad que no podía negar. Cuando finalmente llegó la hora acordada, lo recibí en mi oficina. Él se sentó frente a mi escritorio, y mientras hablábamos de su trabajo, sentí como la conversación se desviaba poco a poco hacia otros temas, más personales. Hablaba con una seguridad sorprendente para su edad, desafiándome con cada palabra, como si estuviera probando mis límites. Yo, atrapada en su juego, comencé a notar cómo mi propia postura se relajaba y cómo mi mente comenzaba a divagar hacia territorios que nunca debería explorar con un alumno. Me impresiona lo comprometida que es con su trabajo, profesora, dijo de repente, su tono lleno de insinuación. No muchos tienen esa pasión. Su comentario, aunque aparentemente inofensivo, tenía una carga que no podía ignorar. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, y aunque intenté mantenerme firme, sentí como poco a poco me deslizaba en una conversación más íntima de lo que debía. No era propio de mí dejarme llevar por alguien así, y sin embargo, ahí estaba, escuchando cada una de sus palabras, dejándome envolver por su presencia. Cuando se levantó para marcharse, me miró una vez más, pero esta vez con una intensidad que me dejó sin aliento. Nos veremos pronto, profesora, dijo, y esa promesa en su voz me dejó inquieta durante toda la noche. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo había sido una exageración de mi parte, que simplemente era un alumno más. Pero cuando entró de nuevo al aula, su mirada me atrapó de nuevo, y su sonrisa me confirmó que estaba en un juego del cual no sería fácil salir. Esa tarde fue el punto de no retorno. Mientras él avanzaba, cada paso hacía que el espacio entre nosotros se encogiera. No dije nada, no hice nada para detenerlo. Era como si todo lo que había reprimido hasta ese momento se estuviera desbordando, llevándome a un lugar que, aunque peligroso, también era tentador. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, el silencio que nos envolvía era casi ensordecedor. Sabes que esto va más allá de lo que deberíamos, ¿verdad? Le dije, aunque ya no estaba segura de si realmente quería que me respondiera. Su sonrisa fue la única respuesta que recibí antes de que él extendiera la mano hacia mí, sus dedos rozando los míos de una manera tan sutil que sentí como mi piel se erizaba. La conexión era innegable, y aunque todo dentro de mí gritaba que me alejara, que detuviera aquello antes de que fuera demasiado tarde, me encontré avanzando hacia él en lugar de retroceder. En ese momento, algo cambió. Ya no éramos profesora y alumno, las etiquetas se habían disuelto, dejando solo a dos personas atrapadas en una atracción que no podían negar. Sentía su mirada recorriéndome, como si estuviera memorizando cada detalle, y yo no podía hacer nada más que dejarme llevar. No puedo dejar de pensar en usted, repitió, esta vez con una sinceridad que me desarmó por completo. Y en lugar de rechazarlo, en lugar de poner fin a lo que estaba ocurriendo, hice lo impensable, me dejé llevar. Durante semanas, habíamos estado bailando en torno a la idea de lo que podría pasar entre nosotros, y ahora, finalmente, todo estaba sucediendo. Cada palabra, cada gesto, tenía un nuevo significado. El tiempo parecía detenerse mientras nos quedábamos ahí, en el salón vacío, con la tensión flotando en el aire. Sabía que estábamos cruzando una línea que no debía ser cruzada, pero en ese momento, el riesgo parecía insignificante en comparación con lo que sentía. Mi corazón latía con fuerza, y aunque la razón me decía que estaba cometiendo un error, mi cuerpo parecía tener una voluntad propia. Él se acercó aún más, y antes de darme cuenta, nuestras manos estaban entrelazadas. Sentí su respiración cerca de mi cuello, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sabía que no había vuelta atrás, que todo lo que habíamos construido en esas semanas culminaría en ese instante. Esto es una locura, susurré, aunque no hice ningún esfuerzo por alejarme. Lo sé, respondió él, pero a veces, la locura es la única manera de sentirnos vivos. Con esas palabras, supe que había caído por completo. Había algo en él, en su seguridad, en su descaro, que me hacía olvidarme de todo lo que estaba en juego. En ese momento, no importaban las reglas, ni las consecuencias. Solo importaba lo que estábamos viviendo. El peligro de ser descubiertos, la emoción de hacer algo prohibido, todo se mezclaba en una sensación embriagadora que no podía resistir. Había estado evitando este momento durante semanas, pero ahora que estaba aquí, no quería que terminara. Sabía que estaba jugando con fuego, pero había algo emocionante en ese peligro, algo que hacía que todo lo demás pareciera irrelevante. Cuando finalmente nos separamos, supe que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado una línea, y aunque intentara negarlo, el peso de lo que había ocurrido entre nosotros seguiría ahí, latiendo bajo la superficie de cada una de nuestras interacciones. Y así, después de semanas de tensión y deseos reprimidos, la profesora y su alumno cruzaron una línea que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. ¿Qué pasará después? ¿Podrán mantener su relación en secreto, o todo saldrá a la luz? Si quieres saber más sobre historias impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo vídeo, deja tu me gusta si disfrutaste de la historia, y cuéntame en los comentarios qué crees que sucederá a continuación. Nos vemos en el próximo capítulo de historias de infidelidad.